¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Tío, lo he robado! ¡Lo he robado, tío! David, tengo que comprobar que los cinco colores son correctos. Muéstramelos. ¡Soy los ganadores de Pekín Express! ¡Ahhh! ¡Ahhh! 39.000 euros es vuestro premio. ¡Ya podéis tocar la campana como ganadores de Pekín Express! ¡Tome la luz! ¡A la luz de los dos! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! 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 Nosotros, dos Tola y dos frikis como nosotros, ganando este programa. O sea, es que no lo hubiésemos pensado en la vida. ¡Qué bueno! ¡Gracias Pekín Express! Si estamos aquí y si hemos ganado es porque hemos obtenido la sabiduría de Blanca y Pepe por lo difícil que nos lo han puesto, lo digo en serio Ha sido una final tan bonita, tan emocionante, tan reñida con unos pedazos de campeones de narices, que estoy feliz Agradezco a Pekin Express todo, todo, lo bueno, lo mucho que me llevo y la aportación que me habéis dado como persona, como ser humano, como compañero y como amigo No hemos ganado, pero con tantas trabas que hemos tenido, lo que hemos luchado por esto yo en mi interior me siento ganadora también Voy a tocar esta campana en honor a dos grandes campeones A dos grandes amigos y a dos grandes personas ¡Viva David y viva Cati! Es un puto sueño, es un sueño Y lo he ganado con este hombre Ha sido la experiencia de mi vida, me llevo con unas emociones que no volveré a vivir nunca Y esto no lo vamos a volver a vivir emocionada No lo puedo pagar con todo el dinero del mundo Agradecida y emocionada Muy feliz, muy feliz ¡Primo, tío, lo has logrado! ¡Primo, tío, 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 tío ¡Primo, tío, 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 Gracias.